El hecho donde perdió la vida la docente María Consuelo Sandoval de 57 años se registró en el sector de cabecera por oponerse a un asalto, los delincuentes la empujaron y le ocasionaron un fuerte golpe en la cabeza. Tras permanecer por cuatro días en la clínica Chica Mocha, la maestra no resistió la lesión recibida al intentar escapar de los ladrones. Los hechos fueron rechazados por el presidente del sindicato de profesores en Santander, Pedro Sorio. Que lamentablemente ocurre un nuevo suceso trágico para el magisterio y es la compañera Consuelo Sandoval quien laboraba en el municipio de Florida Blanca. Nosotros estamos pidiendo mayor seguridad a la fuerza pública, legal, a la policía en todo el departamento de Santander. Asimismo aseguró que la estadística de ataque a profesores en el departamento es alarmante. No es posible que en menos de dos años, hoy para mencionar solamente tres casos tan sonados en nuestra zona metropolitana, hayan fallecido tres maestros, tres compañeras de manera trágica y nosotros hoy no tengamos respuesta. El año anterior asesinan a una profesora en la entrada de Lagos en Florida Blanca y hoy no hay una explicación por parte de las autoridades competentes. María Consuelo Sandoval dictaba clases en el Colegio José Antonio Galán de Florida Blanca. Su cuerpo reposa en el Instituto de Medicina Legal.